Bueno, ya hemos creado una imagen GIF, ya hemos aprendido como hacer una imagen GIF de una manera muy fácil Ahora vamos a usar GIF Movie Girl para convertir imágenes GIF en video Es algo bastante simple, solamente es agarrar cualquier imagen GIF que tengamos Vamos a agarrar esta del panda, del panda molesto Y la vamos a arrastrar aquí a nuestro programa GIF Movie Girl O también podemos darle aquí en Open y así buscamos la GIF en alguna carpeta específica Bueno, aquí este proceso va a tardar un momento Y eso va a depender de la cantidad de fotogramas que haya Bueno, aquí hay varios y creo que no se va a ver bien Voy a revisar a ver cómo está Recuerden siempre revisar aquí para ver cómo se va a ver su video Si quieren adaptarle, por ejemplo, la velocidad solamente le dan aquí en Editainment Y aquí en el retraso lo ponemos, por ejemplo, vamos a ponerlo a 1 Y eso lo hará más rápido Y si ponemos, por ejemplo, 10, más rápido Voy a poner 5 6 Vamos a ponerlo en 3 Yo lo voy a poner como estaba Y así lo voy a dejar Este, bueno, y ahora que vamos a hacer Bueno, damos a File Sabe GIF Animation Este, sepase que GIF Movie Girl no solamente es para convertir los GIF a video También puedes hacer GIF personalizados Bueno, y en vez de guardar esto como una animación GIF La vamos a guardar como AVI Animation Notece que también tenemos la opción de guardar el flash Pero vamos a guardarlo es en AVI Eh, si les aparece esto Eh, disanimation, que no be saved, AVI video, bla, bla, bla Eh, tenemos que darle en Fix Esto va a tardar un momentico y esto ya está listo Y bueno, vamos a ponerle el nombre que queramos Eh, panda molesto LOL AVI Bueno, ese es el nombre que tiene por defecto Que, que tiene ya la animación GIF Este, bueno, ahora vamos a darle guardar Esto tomará un tiempo dependiendo de la cantidad de fotogramas que tenga el GIF Y, ahora vean que está aquí nuestro, nuestro video Lo voy a ejecutar para que vean como quedó Este, vean que, que si funcionó Este es la, el video Eh, ahora claramente esto antes era un video Y lo pasaron a imagen GIF Para poder convertirlo en Facebook No sé, no me acuerdo donde fue que lo saqué Este, y la pregunta es ¿Cómo fue que hicieron eso? O sea, ¿cómo convirtieron este video en una imagen GIF? Bueno, el proceso es Exactamente el mismo Lo único que tenemos que hacer es Agarrar la imagen GIF Eh, agarrar el video Eh, arrastrarlo aquí Y le damos aquí Y lo guardamos como un GIF Eso es simple Lo único que tenemos que hacer Pero, esto no, este procedimiento no, no funciona con Con cualquier video No funciona con videos MP4 Solo con videos en formato AVI Este, les voy a hacer la prueba para que vean Voy a buscar un video que esté en formato AVI Este, esta, esta barra que ven aquí Esto es de un, una especie de Eh, no recuerdo como es que se llama Pero es un programa que me permite buscar los archivos de una manera más rápida Está lento porque estoy Ejecutando, bueno, el, el capturador de video Y eso es lo que me lo pone lento Pero con este programa puedo encontrar los archivos mucho más rápido Bueno, voy a usar este, este video de ejemplo Este que encontré por aquí Eh, lo único que tengo que hacer es que lo agarro Lo arrastro hasta GIF Movie Gear Y pues, ups, olvidé que tengo que quitar esto Eh, rayos ¿Dónde estaba? Aquí está Bueno, voy a hacer la demostración Agarro el video AVI Lo arrastro aquí Espero que esto termine Esto va a tomar un rato Dependiendo de la cantidad de fotogramas O sea, de la cantidad de La duración del video El proceso tardó entre Dos, tres, cinco minutos Realmente no sé Este, bueno Eh, como verán Aquí está todos los fotogramas del video Que por cierto Es un juego llamado Virtual Cyber Trooper Virtual Lord Algo así Es un juego Es un juego viejo Bueno, entonces ¿Cómo hacemos para convertir ese video? Bueno, ya los fotogramas están allí Lo único que tenemos que hacer es darle en File Sabe GIF Animation Y en vez de guardarlo como video Lo guardamos como GIF Este, voy a guardarlo en el escritorio Y vamos a ponerle GIF 02 Eh, ya Y le damos guardar Esperamos que eso termine Y eso va a tardar un rato Dependiendo de la cantidad de fotogramas De hecho, aquí podemos ver la cantidad de fotogramas Eh, mil Tienen un total de mil Mil cincuenta y seis fotogramas Wow Este, aquí se ve la resolución Y esto es lo que dura el video Este, bueno Ya terminó de Hacerse el video Eh, la GIF ¿Dónde está? Aquí está Este, ahora voy a ejecutarla Por defecto se me abrirá con el reproductor de música De video Porque yo lo he puesto así Bueno, como ven Aquí está la imagen GIF Aquí ven que Este es el formato Es un GIF Eh Eh, claro está que no vamos a Escuchar audio Porque esto es una imagen No es un video Este, así que No se les ocurra Pensar que van a convertir un video A imagen GIF Para reducir el tamaño Y van a Y van a Y van a Y van a poder escuchar el audio No, el audio no se escucha para nada Eh Y también Nótese que también baja un poco La calidad del video Eh, bueno Esto Esto ha sido todo El tutorial De cómo hacer imagen GIF Cómo convertir el GIF en un video Y viceversa El video en un GIF Espero que les haya gustado Si les gustó Eh Den me gusta Y si no les gustó el video Bueno, no No le vayan a dar No me gusta Por favor Simplemente Comenten por qué no les gustó el video Y así podré mejorar los próximos videos Bueno Esto fue todo Adiós Hasta la próxima Esto fue Ian Videos